nos encontramos en la ciudad de saltillo con el buen amigo pablo castillo son del castillo pablo vamos ahora que vas a tocar ahora se llama el 17 es nuevo ese son ya son viejitos tradicionales o ya que es que no hay más pues háganlos oh no oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.